La reacción de los hinchas del PSG al debut de Messi El día de hoy ocurrió un momento histórico para el mundo del fútbol mundial, y es que a los 66 minutos del partido entre el PSG que le estaba ganando al Reims 2-0, con dos goles de Mbappé, ingresó Leo Messi por Neymar, provocando el aplauso y la ovación de hinchas tanto del PSG como del Reims. ¿Y ustedes cómo vieron el debut de Messi en el PSG?